Y sí, hemos llegado al video número 100 del canal. Esto es gracias a todos ustedes, Mice. Y es por eso que veremos toda la magia que sucede atrás del canal. ¿Están listos, Mice? ¡Yeah! ¡Oh! ¡Qué tranza, Mice! ¡No los había visto! Así es, Mice. Todo comenzó aquí, en este sillón viejo que tengo en mi cuarto. La pregunta que ustedes siempre hacen es... ¡Magafi! ¿Por qué comenzaste a hacer videos en YouTube? Esto ya lo expliqué en el Draw My Life, pero lo vuelvo a explicar. Por si había dudas. Un día simplemente quise compartir lo que me pasaba en la música y en los grupos en los que estaba y... M aquí, haciendo vlogs, cocinafis, tutoriales de guitarra, covers de videojuegos, gameplays... Sí, solamente hay un gameplay, pero espero haya más el siguiente año. Y así, todas esas secciones volverán en el 2014. Así es, y esto es por ustedes. Ustedes han estado apoyando mucho al canal y es por eso que estas secciones se mantendrán en este. Claro, más una que otra nueva, obviamente. Y como muchos de ustedes han visto, la magia de los vlogs se hace aquí. Sí, en el sillón viejo. Así que no hay mucho que decir acerca de este lugar. Pero pasemos a todas esas cosas y detalles que hacen que Magafi Vlogs pueda existir. Acompáñenme. ¿Seguimos en el mismo pinche lugar, idiota? ¿Cuál magia? No, no pasó nada, Mateo. Ya me di cuenta. ¿Cómo están, Mice? ¿Cómo diría Magafi? Y aquí es donde normalmente edito los vlogs. Y digo normalmente, pero siempre los edito ahí. ¡Pendejo, hipster! Cállate, Mateo. Y muchos de ustedes se preguntan. Magafi, ¿en qué programa editas tus vlogs y tus videos? Y la respuesta es muy simple. Utilizo el Sony Vegas Pro 12. Programa que pueden conseguir gratuitamente en internet. Claro, si lo saben buscar, obviamente. Aquí también es donde edito las canciones que salen en los vlogs. Porque obviamente, el 99.9% de las canciones que salen en este canal son mías. O sea que copyright, te la pelas. En realidad, no hay mucho que decir acerca de editar un vlog. Así que haremos un pequeño tour del cuarto de donde se hacen los vlogs. ¿Listos? Esta es la puerta. Claro, ya saben que soy fan de la Pump It Up. Los que me conocen. Un pequeño controlador de audio en donde siempre grabo los teclavos. Libros. Mi escritorio en donde siempre grabo y edito todo. Para los que sean guitarristas, este pedal es muy buena opción. La pizarra del spoiler con algunos Mega Man. Y la guitarra de 7 cuerdas. Ahora veremos lo que hay detrás de esta puerta. Pero brindamos la luz. Este es un pequeño almacén en donde guardo todos mis instrumentos musicales. Y aquí pueden ver algunos discos de mi banda Paradigma. La primera que tuve. Todavía me sobran bastantes. En realidad, no hay mucho que decir de este cuarto. Es un cuarto y ya. Así que pasemos al cuarto en donde la música nace. Allá vamos. Mice. Y estamos en la azotea. Donde está el cuarto. Donde se hacen más vlogs y más videos. Contraemos. Ay, no le atiende. Sí. Así que demos un vistazo rápido a lo que hay en este cuarto. Caramba. El amplificador que siempre uso para grabar. La batería del Guitar Hero que es la que siempre uso para los playbacks. El control del aire acondicionado que es vital en este cuarto porque no hay nada de aire. Algunos atriles. Un extintor porque antes había miembros de la banda. Estaban locos. Una pequeña campanita que todavía sirve. ¿Qué habrá en esta puerta? Los misterios se develarán ahora. Este es el primer fondo que usé para el canal hace ya, pues, bastante tiempo. Para los curiosos, este fondo lo diseñó Pago Negrete Marín. Y estamos en el segundo lugar de la casa en donde normalmente hago vlogs. No se me olvidó poner el saco. Vuelvo. Y me tengo que arreglar por primera vez en la vida. Para mí es mucho más fácil grabar aquí. Ya que por las propiedades del cuarto no entra ni sale absolutamente ningún sonido. Lo que hace que este cuarto también sea ideal para... Por si quieren hacer ruido y no quieren que nadie los escuche, este es el lugar. Obviamente sí entra ruido. Muy poco, pero entra. Supongo que tiene razón. Pero antes de seguir con este video especial que hice para ustedes, voy a hablarles un poco de mis diferentes personalidades. Yo soy el lado mamón de McAfee. Porque aceptémoslo. Todos tenemos un lado mamón. Y en mi caso, mi mamonés viene envuelta en el hipster estereotipo. Así es. Uso unos lentes en forma de 8 bits que hacen referencia a mi fanatismo al Nintendo. Porque los juegos de hoy son muy mainstream. Pero también tengo una personalidad metalera que... Sí. A él ya lo conocen. Y que no se les olvide. Porque es con M de metal. Con M de muerte. Con M de más poder. Con M de maldad. Con M de McAfee. Sí. Eh, algo que no saben de Mateo. Es que con la única persona que es cariñoso, es con su novia. ¿Qué dijiste, animal? Ups. Pero bueno, perras. Muchos de ustedes me han dicho... ¡Ay, Mateo! ¿Por qué no abres tu Twitter? Y después de mucho pensarlo, he decidido que... ¡No! Ok, bueno, ya, ya. Sí voy a abrir mi Twitter. Pero no voy a estar escribiendo pendejadas. En el siguiente video, les daré mi Twitter. Pero no estén escribiendo pendejadas. Y esto ha sido todo por este pinche año. Nos vemos hasta el 2014. Güey, el siguiente año es en unas horas. ¡Ya sé, pedazo de imbécil! Hasta aquí yo me despido. ¡Nos vemos el siguiente año, perras! Y bueno, Mice. Antes de despedir este video, quiero hablarles no como Mateo, ni como el hipster, ni como Magafi. Sino como Mariano. Y es para dar las gracias por este increíble 2013. En verdad hicieron crecer al canal de una manera que no me esperé. El siguiente 2014 seguirán las mismas secciones. Cocinafis, los blogs, los tutoriales, que ya por cierto olvidé un poco, pero seguirán. Habrá nuevas secciones y todo esto por ustedes, Mice. ¿Por qué? Porque los estimo mucho, mucho. Y quiero ofrecerles un contenido de calidad. Que estén muy, muy chidos, Mice. ¡Feliz año! Nos vemos en el 2014. Mice.